Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a un pequeño vídeo de crítica, yo sé que hay muchísimas personas a las que no le importará esto Básicamente porque no le influye Pero sinceramente, llevamos desde el inicio del juego hablando sobre este evento Va a ser la primera vez que lo tenemos en la versión global Y sinceramente me ha decepcionado un montón Sin embargo, pues tocará probarlo, tocará jugarlo, a ver qué tal está Pero ya os digo que por lo que nos puede ofrecer en cuanto a, básicamente, recompensas Me parece que se ríen bastante en lo que vienen a ser los jugadores Entre ellos yo, que soy una de las personas que se han clasificado para este modo de juego Pero bueno, lo primero, hola Lo segundo, no he puesto el croma, me daba mucha pereza Lo tengo debajo de la cama y me daba pereza moverlo Sé que es raro, o sea, tengo habitación, no vivo en la taberna del Warhat, lo siento Perdón por haberos engañado Y tercero, vamos a hablar de las Guild Wars Por eso, yo sé que este es un vídeo a lo mejor a la que mucha gente no le interesa O que a lo mejor ni siquiera sabía de este modo de juego ¿Qué son las Guild Wars? Las Guild Wars son un modo de juego al cual puedes optar si estás en uno de los 32 clanes más grandes O más exitosos, o que más puntos hace, como lo queráis llamar, del servidor En particular, nosotros estamos en Corona Dragon, ya lo sabéis Una hermandad, creo que es la top 1 hispana A día de hoy no sé actualmente cómo está la cosa Porque esta semana, por ejemplo, no hemos hecho absolutamente nada Pero, por ejemplo, como estáis viendo por aquí, nosotros estamos en el top 6 Pero bueno, básicamente, todos los que entran en el top 32 Pues básicamente entran en las Guild Wars y tienen opción a pelear por ciertas recompensas Hermandades españolas, creo que tendríamos por aquí a Majinzoku, que es de Titan E imagino que también Kamizoku será, no lo sé, no tengo ni idea de si Kamizoku también será No lo sé, no tengo ni idea Luego por aquí tendríamos a Gods, que es de Keireth Vamos a seguir ¿Dónde está Nexus? Nexus, que está por aquí Y no sé si hay alguna hermandad más que sea española Ahí ya me vais a permitir equivocarme, porque no tengo ni puñetera idea Pero básicamente, 453.000 puntos para estar en el top 6 del ranking global Para poder entrar a las Guild Wars y básicamente para entrar desde la posición menos satisfactoria Serían 376.000 puntos Básicamente les sacamos casi 100k Bueno, obviamente casi 100k no, pero bueno, les sacamos una auténtica barbaridad de puntos Sobre los 80k, básicamente ¿Qué es lo que pasa? Este modo de juego no se sabía cómo iba a ser Sí que es cierto que se sabía que nos iba a ofrecer recompensas medianamente interesantes Pero básicamente, si nosotros nos vamos aquí, que esto no sé si se puede ver Si no estás dentro de las Guild Wars Pero si nosotros nos vamos aquí y vamos aquí a recompensas Por cierto, veis que esto es el enfrentamiento que nos ha tocado Nos toca contra Anteiku Café Que básicamente los enfrentamientos, entiendo que se ponen de forma semi-aleatoria Y que entiendo que nos tenemos que pelear con las otras hermandades que estén en nuestro tier Porque tú, a ti, una vez que entras en las Guild Wars te van a separar en tiers de 4 Los primeros 4, los siguientes, luego los siguientes, luego los siguientes Y esas hermandades tienen que pelear para conseguir más recompensas o menos dentro del enfrentamiento Como estáis viendo por aquí, nosotros estamos en el tier Paladin Que es el segundo tier, el de los segundos cuartos Es decir, quinto, sexto, séptimo y octavo Entran en este tier, los 4 primeros entrarían en el aspirante Que pelearían por estas recompensas Y, cosa que me parece vergonzoso El 32, la hermandad número 32 del mundo 32 del mundo Esto es acojonante Tiene la opción de como máximo llevarse 16 diamantes Esto me ha parecido increíble Y es que ya solo por esto, simplemente teniendo en cuenta que estamos en Paladin Que es el segundo tier más alto Nosotros tenemos opción a llevarnos como máximo 52 diamantes Y como mínimo 46 Es decir, si lo perdemos todo nos llevamos 46 Si lo ganamos todo nos llevaríamos 52 diamantes ¿Qué es lo que pasa? Las Guild Wars, según tengo entendido, están en periodos de tiempo de entre 3 y 4 semanas Creo que hay como una al mes No sé si son 3 semanas Una de clasificación, una de esas es de clasificación Y una de ellas sería la de las Guild Wars Esta va a ser la primera semana de Guild Wars Y nosotros vamos a pelear por esos como máximo 52 diamantes ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros... La Trading Cave la tengo que hacer Si nosotros nos vamos aquí Vamos a jugador contra jugador Y nos vamos al normal Que ya sabéis que es el modo de juego Yo el Elite no lo toco Estoy actualmente en oro 5 No juego, no juego PvP Elite Pero básicamente como estaréis viendo por aquí Simplemente por estar en campeón 5 Que una vez llegas ahí puedes estar literalmente a FK de por vida Que vas a recibir todas las semanas Todas las semanas 50 diamantes Vas a conseguir, pues eso Vaga de redundancia 50 diamantotes Cada semana Por estar a FK Te habrá costado lo tuyo Más o menos Subir a campeón 5 Pero todas las semanas 50 diamantes Peleas contra el resto de hermandades del juego Estás entre las 32 mejores hermandades del juego Y optas a llevarte 48 diamantes En nuestro caso De 48 a 52 Creo que era O de 46 a 52 diamantes En un evento en el que Para clasificarte Has tenido que tryhardear Durante Prácticamente desde que salió el juego Aunque Si que es cierto que realmente Solo hay que tryhardear una semana Que es la que vale para clasificarte a las gear wars Personalmente me parece un diseño Increíblemente malo Si que es cierto Que me parecería Excesivamente injusto O quizá Descabellado Dar barbaridades de gemas A A las hermandades A los integrantes de las hermandades más tops ¿Por qué? Me explico Para estar en la misma top Del mundo Te has gastado un cristo de dinero O sea Esta gente Esta gente ¿Vale? El de Los que están aquí En aspirante El 1 El 2 El 3 Y el 4 Se han gastado un cristo de dinero Si Pues a lo mejor Que les diesen 250 300 diamantes Pues Tampoco es que Les hagan un apaño Obviamente se agradecen ¿No? Son menos diamantes Que tienes que poner de forma Pay to win Pero claro Eso a ellos A lo que viene a ser En el Marvel No les interesa Pero yo creo que las recompensas No están para nada Justificadas Pero para nada Para nada Justificadas Insisto Estar Entre los 4 primeros 8 Es que ya entre los 32 Mejores clanes Del mundo Es muy difícil Es mucho curro Y la recompensa Es irrisoria Es menor Que la que consigues Estando AFK Durante toda Una semana En el PvP Además de que Solo la puedes conseguir Una vez cada mes O una vez cada 3 semanas No os voy a mentir Esto me ha quitado Mucho las ganas De seguir Tryhardeando En términos De hermandad Lo voy a seguir intentando Y sobre todo Le vamos a dar el try O por lo menos Yo le voy a dar el try A lo que son Las primeras Guild Wars A ver si son Divertidas de jugar No las he jugado nunca Que obviamente Puede ser divertido Y a pesar de que Las recompensas No sean suficientes Pues bueno Merece la pena Por los ratos Que te ofrece Por la diversión Y demás Pero uff Además de que Es bastante complicado Centrarte en esto Y es que si tú Lo que quieres es Prepararte tus equipos Para las Guild Wars Tienes que tener Tus equipos de asalto Los cuales Obviamente no puedes poner Al mismo personaje Esto es parecido A lo de las Brawl ¿Vale? No sé si Si habéis jugado mucho En las Brawl Yo es un modo de juego Que tengo totalmente Totalmente Obsoleto No lo he jugado apenas Lo tengo ahí Y de vez en cuando Entro a recoger la recompensa Me dan 1800 monedas Y no juego más Me aburre No sé Y mira que se hace En dos minutos Tienes que entrar Y darle Ya está Me aburre ¿Qué queréis que le haga? Pero como estaréis viendo Por aquí El equipo defensor Consta de 5 equipos Los cuales Como En las Guild Wars O sea en las Guild Wars En el modo Brawl Tienes que tener A cada uno De ellos Equipados Y esto es Una completa Locura De verdad Una completa locura Obviamente no puedes repetir Los links Si que es cierto Que por lo menos Te permiten Los equipos de ataque Si que los puedes equipar Como tú quieras Incluso si los equipos Los equipamientos Los tienes puestos aquí Pero tener 5 equipos Equipados al máximo Es una Completa Locura Y insisto No me parece justa La recompensa Para A ver Uno Quedado en el top 32 De hermandades del mundo Y dos Tener que tener Estos 5 equipos Totalmente preparados Yo lo tengo que terminar De preparar Como estáis viendo por aquí Aún no equipado Mis personajes Tengo que hacerlo Durante el día de hoy Quedan muy poquitas horas Para preparar Los equipamientos Y demás Pero es algo que Que ya os digo Que me ha decepcionado Profundamente Espero que esto En algún momento Acabe cambiando Porque sinceramente No le veo la gracia No le veo la gracia De nuevo Que te den a las hermandades Del top del mundo 250 300 diamantes Pues oye Teniendo en cuenta Que son cada 3 semanas Pues yo creo que Tampoco es tan descabellado Es que me parece irrisorio Es verdad Es que esto me parece Una vergüenza O sea que la hermandad 32 del mundo Opte a llevarse Como máximo 16 diamantes Esto me parece Increíblemente vergonzoso De verdad Increíblemente vergonzoso No sé No sé que pensaréis vosotros No sé si estáis Clasificados para las Guild Wars Y demás Pero me gustaría saber Vuestra opinión Que es lo que pensáis Incluso si no estáis clasificados Que os parece Porque a mi me parece Un sistema Increíblemente malo Que creéis que deberían hacer Mejorar las recompensas El gameplay O el prestigio De estar participando En las Guild Wars Es más que suficiente Para justificar todo el trabajo Yo creo que no 3200 monedas Es que Es que los de abajo Los de abajo Se llevan un poquito más Que lo que es el login semanal De bueno Las recompensas semanal De estar en el top 100 De las hermandades No os digo No sé De nuevo Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Me gustaría saberlo Me gustaría escucharos Me gustaría saber Que es lo que pensáis Para bueno Cambiar mis ideas O mantenerlas O financiarlas Como siempre Me gusta mucho Saber vuestra opinión Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Este es un tipo de vídeo Un poquito más de opinión Un poquito más de discusión Así que Espero que haya apoyo En los comentarios Y espero que haya debate En los comentarios Como sabréis Los leo todos Y luego si queréis Algún tipo de debate Pues podéis pasarnos Por los directos Que los tenéis siempre Abajo en la descripción Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si es así Compártelo con tus amigos Dale a like Y suscríbete al canal Para más contenido diario De 7 Delicings Grand Cross Y nada más Nos vemos esta noche En el directo A las 10 de la noche Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!